señorita todavía pero viene personalmente y no quiero esta clase de problemas y tengo nueve años retirado de la calle y todavía hay una persecución conmigo no tengo la seguridad ni la mínima seguridad de decirle por qué doña porque ellos tienen vídeo y todo ahí árbol y cerramos antes una trayectoria atrás nueve o diez años que me cuente muy mal no lo voy a mentirá pero ya tengo nueve años que no estoy ninguna de esa clase de cosas de qué manera se por tomar nunca me había visto aquí yo mismo de donde ustedes ya de navarrete soy yo a qué se dedica usted electricidad silenciar algo y usted conocía al fallecido como iba ayer y yo no lo conocía señorita y y y y y y y y Gracias.